Habíamos pasado la misión Vamos a dormir un poquito A ver Que amanezca rápido Y Este nos llevamos a un susto Terrible Pero Ya estamos bien Ahora lo que vamos a hacer es Ir a esta casa Me encanta este animal Me encanta este guanodón Un huevo Un huevini Déjame agarrar ese huevo Déjame agarrarte los huevos papi Vamos a subirnos la La velocidad Listo Lindo este Teranodonte Rosadito Y vamos a Vamos a ver A donde A donde llevamos Me parece que me estoy yendo Al lado contrario No lo sé Creo que sí A ver Vamos a ver mapa Sí Soy un pelotudo Regresemos A todos Vamos a toda velocidad Muchacho Toda máquina Qué chofer que soy No La próxima Voy a bajar A la calidad Porque estoy jugando Ultra Máxima imagen Para Y por eso Disculpen el lag Bueno Me voy completamente Loco Si me pierdo Así En el mapa Normal Es obvio Que me pierdo En una cueva Pero lo bueno Que vamos Con este Amigo veloz Y de ahí Nos vamos Con Uff Vamos Dios mío Me choco Con cualquier cosa Estuvo muy interesante La La travesía La cueva Y tenemos otra Que es En el ¿Cómo se llama? En el Tengo que picar Esto Para que Ya no Moleste Mi paso Mi travesía La travesía Al Al Volcán Pero Para eso Voy a irme Dentro De Montando Un insecto Para que no me vean Y Para estar más relajado La visión Lo que quiero Es llegar A casa Por fin Agarrar Mi dinosaurio ¿Dónde están Mis dinosaurios? Llegamos A casita Ay Dios mío Perdón Me está Manqueando ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno Lo dejo Me voy yo Ya me perdí ¿Dónde está mi casa? Dios mío Por eso digo Si me pierdo Si me pierdo La normalidad A ver Si me pierdo En la vida real Estoy bien Si me pierdo En la vida real Acá En el normal Como no me voy a perder En el mapa Ahí están Todas las chicas Y voy a llevar El artefacto A su lugar Miren 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 ese tapejara Que hermoso Es una maravilla Bueno ¿Dónde está mi volador? Ah Un huevo Tenemos un huevo Tenemos un huevo Bueno Voy a poner aquí Una pausa Un momento Y volvemos Bien Aquí Vamos a recoger El huevito Del tiranodonte Que lindo Y Con este muchachón Vamos a Activarlo Para que siga Leviando A los Vamos a darle Esculvia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacía Este muchachón? Déjame entrar En tu inventario No puedo entrar En tu inventario Ahí ya Listo Ahí ya Le sube la vida Bueno Tapejara Que está aquí Maravillosamente Mírenlo Uff Qué locura Ya está a nivel 5 Y solamente Está ando estacionado Ahí ¿Qué tengo que ver? Comida Bueno Me voy tal Como estoy Este parasaurio Ahí Que está hecho Loco Ah Voy a irme Con el amigo Auchun Con el Teranodonte Y ya creo Que él también Necesita Subir nivel Creo Bueno Nada que ver Vamos Nos vamos Por allá ¿Hacia dónde? Nos tenemos Que ir Hacia El obelisco Verde Que está allá Nos vamos Para allá Hacer el tributo Señor Una maravilla Vamos Nos vamos Nos vamos Lo voy a pintar A este dinosaurio Chicos Voy a pintar Unas rayitas De todo Este Naranjas Todas chéveres Le he puesto Bastante Estamina Básicamente Todos los niveles Que le he estado Aumentando Ha sido Estamina Y creo Unos dos De peso Nada más Voy a cambiar Ciertas cosas Para ver Esto Cuando me fui Me fui Llevando Me voy Llevando Hasta los huevos Esto ya No queremos Si no Vamos a usar El catalejo No tuvimos Tiempo De cambiar No podemos Disparar De aquí Pero Lo que Si podemos Usar Es el catalejo Para ver Exactamente Donde Vamos A ir Estamos Volando Sobre Sobre El pantano Ya mismo Tenemos Que ir Este Mire Mire Que es Eso Ese También Parece Un tapejara Por esas Salas No Pero Que lindo Que lindo Tendrán Adónde No lo puedo Ver No lo puedo Ver Que es Una hembra Bueno Ya tengo Una hembra Pero lindo Lindo color Me encantan Esos colores Así Marmol No se Como se Diga Esos Colores Como Nacarados Así Que Que tengan Un resplandor No vamos Vamos a ver Si es que Vamos con La habilidad Más rápido Bueno Igual Descansamos Un poquito Si se nos Agota Podría ser Aquí Mal idea Mal idea Justo Sobre Bueno Vamos Sobre la meseta A recuperar Un poco De estamina Ahí está Aquí en este Aquí en este lago Donde hay Muchas cosas Que Que nos puedan Desionar Y sobre todo El amigo Está que pelea Voy a liberar Un poco de De carne Caída Ahí está Voy a botar Todo esto Que no me va A alivianar Mucho Wow Mil Nos vamos A hacer Este Una Una buena Almadura Muy buena Cosa Farmear Ahí en esa Cueva La tenemos Al frente De la casa Pero esta vez No vamos A pasar Así Mal Ya Sabemos Como es El asunto Siempre La primera Vez Duele Siempre La primera Vez Duele Estamos Sobre el Pantano Y Queremos Pasar Rápido A esa Otra Meseta Pero no Nos vamos A arriesgar Siempre La primera Vez Cuesta Un poco Pero ya Yo pienso Que ya Si vengo La segunda Ya Full Equipo Con La Con lo Que Acabamos De obtener Esa Ya Nos la Suda Llevamos La escopeta De las 100 balas Nos sobraron 38 balas Metimos Balazos Como locos Pero ya En la Segunda Ya Este Nos irá Mejor Cuando ya Consigamos La espada Amigos La vamos A hacer Pero con Los ojos Cerrados Bueno Ahí está El pantano Vamos a Estamos Completos 10 minutos 10 minutos Si Y poquito A poco Vamos a Ampliando El mapa Este Si ustedes Pueden ver Aquí Me he ido Casi El volcán Porque Cerca Del volcán Hay los Argentavis Y también Me he encontrado Full raptors Y Pero No he bajado O sea Simplemente Por estrenar Este maravilloso Animal Me he encontrado Con full raptors Con full Argentavis Y todo eso Entonces necesitamos Un argentavis Para que Porque el argentavis Puede llevar Peso Puede llevar Animales En las garras Y entonces Quiero Agarrarlos Dormirlos O sea Dormirlos Ya no poner Ese cerco Sino que Ya dormidos Voy a bajar Aquí para Agarrar Esta mina Ya dormidos Los puedo llevar Este a un corralito Y ya en ese Corralito Pues ahí los puedo Tamear con tranquilidad O sea Nos llevaría A la base Ahí los dejo Que se Ahí los dejo Y Ahí los también Tranquilo Dentro de la casa Vamos a bajar Aquí Amigo Detente Tengo sed Y justo 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 Esta zona Bueno Volamos Justo me olvido De llenar La cantinflora Aquí creo que Hay pulo diente De sable No es buena idea Estar por ahí Por aquí Miren Ahí está Un rator Si hay uno Hay más Tranquilo Un alosaurio Tengo que beber Agua Rápidamente Y justo Tengo Ay Dios Dios mío Encuentro Un lugar Siempre Se complica Ahí está Un zarco Poco a poco Me voy aprendiendo Me voy aprendiendo Los nombres De los dinosaurios Bueno Ya llego A un lugar Cerca Donde Voy a beber Agua Así o así Bueno Miedo no hay Aquí Porque igual Estoy armado Hasta los dientes Pero tengo Pino que lastimen O sea No sé Que se complica Aquí No sé Que es lo que se complica Pero bueno Ahí voy Listo Le paso Llena la cantitura Los que juegan Ya saben Que todo esto Se complica En un dos Por tres Bien Perdí El adjetivo Donde Ah ya estamos Ya estamos cerca Tili Esperamos Recién Esas cuestan Bastante Esas tienen Bastante defensa Miren Por allá Está El lago Si me hubiera ido De una Lago Pero muy bien Ya te bebí Agua Estoy contento Le puse Un poquito Al acelerador Wow Miren eso Amigos Un titano Un titanosaurio Y en cuanto Tiene Tiene Doscientos Treinta Mil Doscientos Treinta Mil De vida A nivel Uno Vamos a subirle La Esta mina Vamos a llevar A mil Que cosa Amigos Que cosa Más Majestuosa No hay nada Más grande A ese Para domesticarlo Necesitas Balas De cañón Balas De cañón Aquí hay una meseta Llena Para que se den Una idea Ahí está Vamos a verlo Ahí está Un diplodocus Uno que son Grandotes Con cuello largo Miren Comparen Comparen Es como Tres veces El tamaño De Este animal Creo mal Pero si se lo ve Que Dios mio Exageradamente Gigante Exageradamente Gigante Aquí es La meseta De Que lejos Que estaba 18 minutos Solamente De llegar Aquí 18 minutos Para llegar Pero no Tranquilos Que ya Este Tenemos que Guardar Por si Lo que Nos dan No nos gusta Entonces Volvemos A cargar Hasta que Nos de Lo que Nos gusta Entonces Eso Lo sabremos En el siguiente Video Porque Aquí Lo voy A guardar Voy a poner Aquí una Pausa Para hacer El guardado Pausa Y volvemos Bien Ya llegué Aquí Voy a Bajar Porque Por ahí Creo que Vi A un amigo Y me lo voy A descontar De un solo Tiro Yo vi Un No quiero Sorpresas Yo vi Un Un Raptor Por aquí Bueno Voy a pasar El El Artefacto No me deja Pasarlo Desde acá Mira 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 Ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un minuto Vamos a ver ¿Qué nos dan? Mierda Bueno Bueno Yo tengo mejores cosas Pero el bálsamo Me va bien El bálsamo Me va bien Así que lo voy a aceptar Lo voy a aceptar Porque el bálsamo Si me va muy bien Me va muy bien Bueno Hasta aquí El video Hasta aquí El video No olviden No olviden Si les gustó Si les gustó Si les está gustando La aventura Apoyar el canal Ya saben Cómo lo pueden hacer Simplemente Darle un like Y si les desgusta Pues un dislike Con eso me doy cuenta Si funciona No funciona Todo este tipo de cosas ¿Qué más les iba a platicar? No se pierdan Que ya Voy a ir Este Hacerla En el próximo capítulo Voy a ir a ver Si es que puedo domesticar A un Argentavis Bueno Con esto Seguir avanzando En la misión Para poder Seguir avanzando En la misión Bueno Me voy Contento Y más que todo Agradecido Agradecido Con cada uno De ustedes Los que ven Los que ven Mis videos Y especialmente Con el amigo Este Zeta Prime Que Que me ha ofrecido Su ayuda ¿No? Para poder entender más Espero ponerme En el nivel De él Y entrar a un servidor Eso sí Hacer un desmadre Completo Ya me conocen a mí Ya me gustan Hacer las cosas Muy 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 locas Pero Me toca aprender Muchísimo todavía Los que quieran Darme consejos Por favor Para eso es la caja De comentarios Me despido Un abrazo Y un beso En el siempre Hasta la vista Chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!